Todo parece indicar que la política en América Latina ha empezado a tener una serie de críticas y de escándalos bastante preocupantes. Desde Alberto Fernández hasta Daniel Novoa, debemos comentar lo que está sucediendo en este momento en ambos lugares. Pero vamos a empezar primero por la situación que se vive en Ecuador. Y es que para algunos esta es una crisis sin precedentes. Básicamente, se ha generado una denuncia que es inédita de la vicepresidenta de Ecuador contra el presidente Novoa. La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, presentó una denuncia contra el presidente Daniel Novoa ante el Tribunal Contencioso Electoral, acusándolo de, escuchen bien esto, ejercer sobre ella violencia política de género. Sí, de hecho, esto demostraría la fractura definitiva en la relación de estos dos gobernantes, el binomio gobernante, como le dicen en Ecuador, que había comenzado a evidenciar desencuentros desde la campaña para llegar a Palacio en este año pasado. La denuncia de Abad fue presentada a inicios de esta semana y en ella también se incluye a la ministra de Relaciones Exteriores, al viceministro de Gobierno y a la asesora presidencial Diana Jacome. En este caso, lo que comenta, por ejemplo, el abogado ecuatoriano y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón Salvador, es que en Ecuador históricamente se ha dicho que los vicepresidentes son conspiradores a sueldo. No obstante, una crisis como la actual no tiene precedentes en, por lo menos, los últimos 45 años desde que se recuperó la democracia. Lo que llama la atención de todo esto es que el experto asegura que esta denuncia no es una sorpresa, pues Abad permanentemente, en sus participaciones en medios de comunicación, afirmaba ser víctima de violencia política e incluso muchos analistas pensaban que una denuncia así se presentaría mucho antes. Esta acusación, enmarcada en el artículo 280 de la Ley Orgánica Electoral y Código de la Democracia de Ecuador, se refiere a actos que desde una instancia de poder se ejercen a manera de violencia psicológica contra una dignataria electa para causarle daño o provocar reacciones. Esto es algo bastante importante, algo que se debe entender. De hecho, Novoa y Abad inscribieron su candidatura el 5 de junio del 2023 con el fin de ganar las elecciones de ese año y culminar así el mandato iniciado por Guillermo Lazo en mayo del 2021 y que se terminó viendo interrumpido abruptamente luego de que él mismo decretase básicamente la muerte cruzada, una figura mediante la cual llamó a elecciones extraordinarias y disolvió el Parlamento a la vez. El diario ecuatoriano El Mercurio asegura que las primeras grietas en la relación de ambos políticos se produjeron apenas a los 15 días de la inscripción, cuando se hicieron públicos unos videos en los que Abad opinaba en contra de la privatización de servicios públicos. Y es que durante la campaña, Novoa y Abad no coincidieron en actos políticos y la distancia se acentuó más para la segunda vuelta electoral de octubre. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido? Abad afirma que los actos que denuncia se enmarcan en una estratégica, básicamente elaboración entre el presidente Novoa y el miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Juan Esteban Guaredas por sacarla básicamente del cargo. El propio Guarderas ha presentado una denuncia en contra de la vicepresidenta ante el tribunal por una presunta irregularidad en las elecciones locales del 2023, cuando se presentaba como candidata a la alcaldía de Cuenca. Un escenario bastante curioso, porque de hecho la denuncia también empezaba a buscar pues lo mismo, pero en este caso para el propio Novoa. Lo que llama la atención es que se genera una suerte, entre comillas, de contrademanda, que lo único que hace nuevamente es demostrar la división. Pero hay algo bastante interesante que comentar, y es que nuevamente, en este caso en específico, hablamos de una suerte de, ya no violencia de género, sino violencia política de género. Como comentábamos previamente, ha llegado el turno de hablar de Argentina, y es que el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, está hundiéndose tanto política como personalmente. Esto tras las acusaciones de violencia de género que su esposa, Fabiola Yáñez, terminó realizando contra él. El escándalo no solo ha tenido impacto directo en el mandatario, sino también ha afectado al propio peronismo. Hemos visto, y de hecho se presentó, una serie de imágenes, de fotos, donde ya no solamente se hablaba de la violencia de género, sino incluso se hablaba hasta de temas mucho más delicados, como por ejemplo, situaciones que se vivían en el propio palacio, y que básicamente eran conocidas por algunos, donde se habla hasta de infidelidad. De hecho, luego de que fuera imputado el miércoles de los delitos de lesiones graves y amenazas contra su ex esposa, se podría decir, Fernández anunció su renuncia a la propia presidencia del partido justialista, es decir, peronista, cuyos integrantes, de hecho, ya habían rechazado en pleno las acciones del ex jefe de estado. Fernández, que ha alegado ser acusado falsamente, también está en el ojo de la tormenta, pues videos divulgados recientemente muestran cómo hizo uso indebido, como hemos dicho, de los edificios oficiales, y tuvo encuentros íntimos con personajes ligados al espectáculo argentino. De hecho, varios medios de comunicación han empezado a hablar con diferentes expertos, como es el caso de Lucas Sebastián Raffo, consultor político argentino en AdHoc, sobre los alcances de la crisis que estaba protagonizando Fernández. Y es que cuando se le preguntó si se había visto antes a un expresidente o presidente argentino involucrado en un escándalo de esta magnitud, él dice que, bueno, en realidad, uno tiene que remontarse a muchísimos años atrás, cuando se habla del expresidente Carlos Nehemen, que se divorció de Zulema Yoma, donde habían rumores sobre su separación, pero no se tenían el componente, por ejemplo, de Internet, y de lo que se puede llegar a saber ahora por las redes sociales, que generan una ola de expansión. Entonces, si bien la violencia de género es un problema social y tiene mucha importancia, todo lo que termina pasando ahora se ve también generado a través de la suerte del espectáculo y magnificándose a niveles increíbles, porque no solamente intervienen los medios, sino que se empieza a conversar primero en las redes sociales, y eso genera una especie de potencia que termina aumentando los niveles de este escándalo. Estas son las posturas que tienen diferentes expertos, donde hablan de que sí, efectivamente, es un escándalo, porque esto ya no solamente impacta a la legitimidad personal del expresidente, sino que tiene consecuencias políticas para él en todo el peronismo. De hecho, la oposición está viendo el tema de las denuncias contra Alberto Fernández. ¿Cómo queda en este escenario? Pues, evidentemente, lo que está sucediendo es que la oposición, cuando hablamos oposición nos referimos al peronismo, queda ciertamente debilitada, y obviamente tienen que empezar a delindarse de este tipo de imagen de la que deja Alberto Fernández, si es que la intención es seguir criticando, por ejemplo, lo que está haciendo ahora el oficialismo. Es un escenario bastante complicado, ya que la oposición peronista, que había estado en el gobierno entre el 2019 y 2023, ya tenía problemas internos, y de hecho, Alberto Fernández no era una figura muy legitimada para ellos mismos, era presidente del partido. En este sentido, sobre todo, después de la derrota con Javier Milei, él ya había tenido fuertes críticos. Y lo que llama la atención de este escenario, es que nuevamente volvemos a ver el tema de la violencia de género. Y es que aunque hay marcadas diferencias en lo que sucede en Ecuador y lo que está sucediendo ahora en Argentina, lo único que se demuestra es que la clase política en América Latina sigue sumergida en escándalos.